El delincuente El delincuente El delincuente Vamos Escuchame, dicen que tienen un delincuente que quiere aparecer en cámara ¿Es tal cual? Sí, me dijeron eso recién, pero no... ¿Qué es, Leo? Eso depende en ustedes, yo no manejo eso ¿Pero para qué quiere aparecer? Si se quiere entregar, qué sé yo ¿Qué, como lo de Mauro Vial? El reality show Y acá tenemos un señor Pase, pase nomás, señor Pase nomás Porque ha llegado acá Yo inclusive me siento así como un poco conmovido y no estoy acostumbrado a hacer este tipo de programas con esta aparición suya Bueno, yo soy Federico Gentile y vengo a este programa porque yo lo respeto mucho a usted Yo soy uruguayo Soy un boquetero profesional y yo me vengo a entregar frente a cámaras ¿Y por qué ha elegido este programa? Yo hace dos años que cometí este robo en un banco de provincia y bueno, me vine a entregar acá porque no aguanto más Yo no aguanto más, ya no puedo estar mi profesión después que yo lo hice que fue un error en mi vida Yo fui plomero Yo soy plomero y ya no, no, no ya no puedo trabajar ya no salgo más a la calle Fíjese que cada vez que salgo toque salir porque siento una sirena y me vuelvo loco Acá el equipo de producción me está haciendo una seña que pese a todo está la... Bueno, usted quizá lo sabía está la policía acá en la puerta Yo me quiero entregar en vivo quiero mandarle un saludo a mi familia que yo soy muy valiente yo me vine a entregar acá y quiero decirles en este momento que me deben estar viendo que estoy muy emocionado que yo me entrego porque soy hombre y porque los hombres actuamos así yo ya no puedo estar más en mi casa y yo quiero entregarme acá en vivo y mandarles que me venga a buscar la policía Pero escúcheme perdóneme no es en vivo este programa Este programa es un programa grabado, señor ¿Cómo que no es en vivo? No, no, no A mí me dijeron que esto era en vivo No, no, no es en vivo Pero escúchame El abogado me dijo que es en vivo No, señor No, no No me voy al de Mauro Vos me dijiste que era en vivo No, no, no Te dije que era grabado y que salía en abril y vos quisiste venir igual Que te dieron guita acá No La policía obviamente la está esperando en la puerta porque la llamamos nosotros Vos nos dijiste que la venías a entregar Pero esto es una... Pero, perdón La policía me está esperando a... ¿Quién llamó a la policía? Si te vives a entregar, hermano No, pero yo no me quiero entregar Yo me quiero entregar ahora ¿Y este programa cuándo sale? Este programa sale en abril ¿Pero qué me están tomando? Pero vos me estás tomando el pelo Pero vos sos padre ¡Para! 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 ¡Sí! ¡Qué bien! No, déjense dejarse de San Francisco Michael Douglas ¡Pare, por favor! ¡Pare, pare, pare! ¡Pare! Yo no estoy armado Revíseme, doctor Yo no estoy armado Yo me vine a entregar Confío en usted ¡Sentate, por favor! En definitiva, usted es un ladrón y no es un asesino Usted es un boquetero Yo soy boquetero Eso es otra cosa Ustedes me entienden A ver, perdón Yo estoy de acuerdo con que estos programas tienen rating hoy en día y tienen todas estas cosas Pero me gustaría saber realmente tu opinión y que me ayudaras un poco porque yo todavía estoy medio como temblando Yo vine a hablar acá de un tema y esto me tomaba de sorpresa ¿Qué te parece este tipo de televisión? Que puede ser la del año 2000 ya llevada al máximo 200 programas iguales No tengo la más mínima idea Yo lo hago pero no lo hago con gusto este programa Dígale Bueno Para el señor Judice me parece que es una sarta de ganzada lo que está diciendo No tiene opinión porque dice que no tiene la más mínima idea me parece que más que nada vino acá para yacear y realmente me fraudó para lo único que sirve es para hacerle cómico en el programa de ese que hacía no sé cómo era ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Está en el aire ¿Cómo? Está grabando Bueno, pero después se edita y él lo tiene que ver la edición Cortalo, cortalo Cortalo, cortalo La tiene que ver Cortalo, cortalo Cortalo, cortalo, Judice ¿Qué viniste? ¿A hablar de mí nada más? ¿Vos, tarado? No, no, ¿cómo es tarado? ¿Y tarado? ¿Por qué tarado? Porque sí, porque sos un tarado ¿Entendés? Yo a vos no te dije ni tarado no te dije ni nada No, no, no Escuchame una cosa después todo lo que quieras decir de mí lo decís afuera lo decís en la cara ¿Y qué te haces? ¿El cocorito? No, no, no te digo que después me lo decís afuera ahora decís lo que quieras ¿Te estás diciendo el cocorito? No, no importa después hablamos afuera Mirá, perdóname yo con vos no hablo afuera vas a tener que hablar hace falta mucho hombre para pegarme a misa ¿Está? Sí, sí Escuchame ¿Para afuera me lo repetís? Después te lo repito afuera No, no pero es que ahora me calenté Ahora me calenté Ya no sé para dónde agarrar Y por otro lado no tenemos derecho a estar acá y presenciar un acto tan indigno como una persona que se quiere entregar a la policía que vaya a la policía pero perdóname si te lo agarraste con él si a vos te parece que eres un boludo no te lo agarrás conmigo Y con vos Escuchame si a vos te parece que eres un boludo no te lo agarrás conmigo No, vos también me parece que eres un boludo ¿Entendés? Sí, porque Borocotó no te va a llevar en cana te va a llevar en cana a la cana vos tenés que ir a la comisaría ¿Y vos me vas a llevar en cana también a mí? Sí, yo no te voy a llevar ¿Sabés cómo a dónde vas a ir? ¿A parar vos conmigo o al hospital vas a ir a parar? ¿Ah, sí? ¿Entendés? A ver si tenemos que venir y decímelo acá Sí, de venir y decímelo acá Perdón, ¿los dos quién? ¿Los dos? ¿Qué pasa? ¿Los dos quién? ¿Qué? ¿Vení? ¿Qué? ¿Estás armado? ¿Estás armado? Por favor ¿Estás armado? Por favor ¡Basta! 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 Está bien, está bien el rating, viejo pero basta llévatelo, por favor Vení No, escúchenme ¡Basta! ¡Por favor! Sinceramente ¿Qué? ¡Los paraguas! ¡Los parados! ¡Los parados! ¡Los parados! ¡Los parados! ¡Terminada! Te espero afuera, eh Te espero afuera Ahí nomás atrás de la puerta no te vayas mucho más lejos, eh Te puedo... Uy, por Dios qué programa por Dios ¿Quién me mandó acá? Sinceramente no lo banco más Esto es lo que buscan Lo que están buscando es rating Esa declaro Sí o no Vos este laburo lo conocés Están buscando rating Conmigo no lo vengas a buscar Conmigo no lo vengas a buscar Sinceramente me siento mal ¿Sabés lo que podés hacer con el rating? Metetelo en el rating ¿Sabés dónde? En el oído medio Metetelo en la cóclea Metetelo en las vértebras dorsales Metetelo donde quieras Pero yo no me lo banco más Que ahora encima tengo que ir a defender A acompañarlo a él a la calle Pero antes... Sí Pero le voy a decir la verdad ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Porque esto es una manga de guachos ¿Sabés lo que están haciendo? Una joda para ti, Nelly Un hombre serio No, no, no Porque esto es medio Pero yo no vivo Esta noche pensé De pasarte a buscar Que estés lista Iba a quedar atrumpada en serio ¿Qué es eso? Es un sitio que nunca me llegó La luz de la vida Por pesar de un deseo ¡Hasta! 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 ¡Hasta!